Bienvenidos una vez más a mi canal, aquí les enseño cómo hacer este atole de avena que está muy muy rico especialmente para esta temporada que ya empieza a hacer un poco de frío y se nos antoja algo así muy calientito. No olvides compartir este vídeo y suscribirte si es que todavía no lo haces. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar que son una lechera, una leche evaporada, una taza de avena, dos cucharadas de vainilla y dos tazas de leche entera. En una olla voy a estar poniendo una taza de agua y después aquí mismo le voy a estar poniendo la taza de avena. Y esto va a ser para que la avena absorbe el agua y lo voy a estar dejando de dos minutos y medio a tres minutos. Y así moviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar nuestra avena. Ya cuando esté hirviendo o que ya miren ustedes que ya la avena ya absorbió toda el agua, le vamos a echar las dos tazas de leche. Y aquí en este punto la avena ya hirvió bien y aquí le voy a estar echando las dos tazas de leche. Aquí vamos a empezar a mover otra vez para que se vaya incorporando bien la leche y también vamos a echar la leche clavel o la leche evaporada. Después de echarle esta leche vamos a dejar que hierva bien para cuando le echemos la lechera no se nos vaya a pegar. Por aquí es cuando ya está hirviendo y ya le vamos a echar la lechera. Esta vez yo solamente la voy a estar echando la mitad porque no quiero que quede tan dulce. Pero en otras veces sí la he hecho así, le he hecho todo el bote y se queda bien también. Ahora le estoy poniendo las dos cucharadas de vainilla. Y así es como nos queda, tiene una consistencia muy cremosa. Y así es como nos queda, tiene una consistencia muy cremosa. Y así es como nos queda, tiene una consistencia muy cremosa.